El objetivo en este año que estamos iniciando de nuevo con las brigadas es empezar a llevar los servicios a las zonas más marginadas de toda la zona metropolitana de Guadalajara o que no estén marginadas pero que el desplazarse a conseguir servicios de salud les pueda provocar un gasto económico de tiempo y que esto dificulte entonces que puedan acceder a los servicios de salud. Está muy bien y más en este lugar que está muy en la orilla, es muy difícil desplazarse uno por allá, es tardado, es tardado y aquí pues a domicilio. Vengan, no hay ningún trámite burocrático, no tienen que hacer largas filas, esperar horas y la atención la verdad está muy padre porque pues somos la pura chaviza, entendemos lo que se siente ser un joven que tiene pena de pedir alguna asesoría mental, algo jurídico y pues aquí muy rápido. Hemos escogido puntos muy estratégicos que nos hagan tener mayor impacto en la población y que entonces el beneficio sea mayor para ellos. Primero la salud, si no hay salud no hay nada.